Hola amigos bienvenidos a este canal Cancún Manatural y en la sección de cocina de ave y su sazón hoy les vamos a preparar unos fritos de sabrosos huevos morso leyes nuestros ingredientes son huevos, tostadas, frijoles colados y ya tenemos previamente preparados tenemos jamón, plátano macho tenemos híteros, chileza la pena que nos guste, tenemos aguacate vamos a freír nuestras tortadas, ya freímos una, vamos a freír una mas esta es una receta fácil, rápida y deliciosa como todas las recetas que presentamos los ingredientes para, si, y ahora queremos que sea fiesta, ya el aceite y el sabor de miel le vamos a quitar un poco de aceite, en este caso necesitamos herritas para cocinar, para que no tengamos un poco de aceite, pero, antes de quitarle vamos a freír nuestro, plátano les pedimos amigos, que les pedimos, que les pedimos, que les pedimos, que les pedimos que los ingredientes, compartan, que comenten, que este es muy importante para nosotros, para poder seguir, tenemos, sin ayuda de ustedes, nosotros no podemos seguir, creciendo, y no podemos seguir creando contenidos les pedimos este favor, a todos los que nos vean, que comenten, que compartan, que les suscriban Vamos a arreglar en nuestro, cuando tenga un susto, vamos a arreglar trayeras, tazas como estas, mandiles como estos, pero necesitamos ayuda de todos ustedes, vamos a esperar que se frían nuestros tomates, perdón nuestros plátanos, que se frían nuestros plátanos, para poder hacer la presentación de nuestros huevos motuleños, vamos a hacer una pausa y continuamos. Bueno amigos, ya regresamos, ya terminado de freír nuestros plátanos matos, ahorita vamos a preparar nuestros huevos motuleños, vamos a freír nuestros huevos, los vamos a hacer estrellados, vamos a, en este momento vamos a prepararlos, lo ponemos en nuestro café, que el aceite se viene bien, mientras tanto vamos a echarle un poco de, un poco de colado, a nuestras tortadas, que previamente, un poco de colado, y ahorita les voy a montar, poner nuestro huevo. Muy bien, 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 ahora vamos a poner el huevo, que es bueno. No más acuérdense que nuestro aceite debe estar hirviendo para que se cueza fácil y rápido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo pasar más? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Nuestros huevos Juegos estrellados Que están reventando Ya vamos a colocar Están listos Nuestros huevos Vamos a colocar Y acá tenemos El huevo Que le vamos a agregar Y le vamos a agregar Un poco de pimienta Un poco de Gas Y vamos a poner Amón Vamos a agregar Cualquier amón que ustedes gusten Le vamos a poner También Unos tícaros Y también Ya le hemos puesto previamente Le hemos puesto Unos Plátanos Más fritos Y si ustedes gustan Le pueden poner también Si les gustan Un gusto Si Estos son Nuestros Huevos Nos pegas Esta es nuestra presentación Nuestros huevos Más fritos Al estilo javi Al sazón de javi Aquí está Esta es nuestra presentación Ah también le podemos poner también Si gustamos Que tenemos acá Tomate 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 de frito Aquí vamos a poner Tomate de frito Para que se vea Bonito También De poder poner Un pedazo Un pedazo de botate Así Así quedan Un platillo De huevos Mórbulos Esta es la presentación Final La vamos a poner Del otro lado Para que Aprecien ustedes Si Esta es la Cocina fácil Y rápida De javi Y su sazón Si Les invitamos A que se suscriban Comenten A nuestro canal Para que este video Le lleguemos Otra semana Hasta la próxima En otra Receta de Cocina de javi Y su sazón Hasta luego Y su sazón